Bienvenidos al canal de Últimos Días de Kirin, bienvenidos a la parte 13 del gameplay de Dragon Ball Z Kakaroto En la parte anterior tuvimos el combate de Goku contra Jis y Ginyu donde le robaron el cuerpo Intentaron engañar a Gohan y Krillin para que les dijeran como invocar a Shenlong Nuevamente combate de Ginyu en el cuerpo de Goku contra Vegeta, Gohan y Krillin Hizo el cambio, Goku aventó la rana, Ginyu se fregó Metieron a Goku a la cápsula de recuperación y ahora Gohan y Krillin van con el gran patriarca Para que nos digan como invocar a Shenlong Así que aquí vamos a comenzar este gameplay, ya saben que si este video es de su agrado Pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de las notificaciones Así que vamos a continuar ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Eso es lo que se hace aquí? ¡Krillin! ¡Krillin! ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Ah, ah, eso es que ya se hace Dragon Ball Z Kakaroto Mi parte de Canal, Los Ángles web ¿Qué es lo que se hace en el cajn ni Marrón? y 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 ¡Hagüey! ¡A Pracelashin! ¡Aada! ¿Está bien? Pues, ¿Vegeta? ¿Estas diciendo algo que voy a decir? Ok... Si, lo digamos... Bueno, así que no nos preocupemos ¡Hagüey! ¡Vegeta! ¿Dónde está el pecho de Begeta? ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Eso fue una vez en la guerra! ¡Pero esto es una oportunidad de ganar a Begeta! ¡Suscríbete a él! ¡Suscríbete a Dragon Ball! ¡Suscríbete a Shinron! ¡Y listo! ¡De estaМarra! Si se no te dejaste nada! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Ya, no, no! ¡Mir ugas! ¡Muy bien tu esperas! ¡Az! ¡Ay! ¡Ay, entonces la... ¡Papara pa... ¡Po... 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 ¡Po...? ¡Pupirito, palo! Takarato ¡Pupirito, palo! Yo quiero decir, paparapá ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dragón Ball! ¡Ahora sí! ¡Pupirito! ¡Ahora sí! ¡No se hagan ¡Muja! ¡Muja la verdad! ¡Apantaritz, ruta, pumper, amenazos! ¡Fumer, tohero, lunchero, ritachos, conchipa! ¡Pontero, lupiche! ¡Era! 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 ¿Qué? 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 Cuando le advierte que no vaya con Freezer y le dice ¡Ya cállate, gordo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El ki? Experiencia Picoro 643.826 Y alguien ya despertó ¿Por qué se ha hecho el cielo? No hay que tener noche en este cielo ¿Por qué no hay que tener? ¡Hola! ¡Eres mucho más el DRAGON BALL! ¡Eres mucho más el DRAGON BALL! ¡Dale! ¡Eres más el DRAGON BALL! ¡Eres mucho más el DRAGON BALL! ¡Eres mucho más el DRAGON BALL! ¡Suscríbete al canal! ¡Veji! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Vegeti que tenia que ganar a que la reina de este cador? ¡Garar! ¡Si se comience a los tres de ellos, ¡también se comete! ¡Suscríbete a los tres de ellos! ¡Suscríbete a los tres de ellos! ¡Suscríbete a los tres de ellos! ¡Suscríbete a los tres de su super Saiyajin! ¡Bien que el reino de este novio se ha salido! ¡Suscríbete a los tres de su super Saiyajin! No es una gran bola, ¡es un verdadero! Si ahora mismo, me parece que me han convertido en el cambio de la forma que me han convertido. ¿Puedo convertir? ¿Puedo convertir? ¿Puedo convertir? ¿Puedo convertir? Hay personas que tienen que cambiar de forma muy necesaria para cambiar la forma. ¿Ah? En el momento en que el planeta se despegue a un gran rey de Vegeta, cuando el rey se despegue a un rojo, no debería de volver a la vez. Así que, ¿no? ¡Vegeta! ¿No había que ser tu padre? ¡No! ¡No seas tan feliz! ¡No me han perdido el poder de la rey de Vegeta! ¡¿Qué? ¿Cuándo fue tu? ¡Vamos, a la vez, Frieza! ¡Vamos a la vez, a la vez! ¿No es bueno? Si quieres que quiera, veamos. ¡Vamos a ver! ¡No hay cosas que no se vean! Sigue el grandote, el que se parece al rey Colt. Mejor no hubieras hablado de que tal. Sigue el rato. Si se vuelve como un poco amable. No hay fuerza. Si se vuelve como un 100 millones... ¿Qué? Ah, pero querías que se transformara, ¿verdad? Querías que se transformara, ahora aguárdate. ¿Qué? A ver, hazle No se vio A ver, potenciar oculto A modo de violencia de Llobita Contra Freezer no podemos perder el tiempo ¿Vuelan? 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 ¿Casi lo tenemos? Más bien dicho, lo tenemos ¡Yamma! No es una locura solo de justos, ¿verdad? Realmente, meetas, demasiado malos... Pero también me pareció mal... Solo que yo no he licenciado, pero... ¡Qué, qué, qué... ¡Oh, me parece que era muy dulce! La gran gran granza ha sido más grande. ¿Esto se fue a Frieza? La gran granza... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si se muestran a un hombre, si se muestran el poder de Frieza, ¿verdad? Sí, yo me he quedado con Frieza, pero... ...el poder de su fuerza... ...entendido bien... No, no lo haré. Y por eso, no me parece que me despegue con esa persona. No me parece que me despegue de nuevo. Me despegue de nuevo. Así que... Tu fuerza de tu fuerza. ¿Qué? ¿Y tú? No hay tiempo. Me voy a morir. ¡Puedo volver a mi cuerpo! ¡Puedo volver a mi cuerpo! No me preocupes. Mi cuerpo es tu cuerpo. ¿Vale? Voy a probar. ¡Vale a Frieza! ¿Vale? No lo puedo decir. ¿No? 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 ¿Qué tal? ¿Es una fuerza? ¡Eso es una fuerza tan increíble! ¿Es una fuerza teórica? ¿Es una fuerza de aterradoras? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nahil! Vamos a colocarlo rápido Pícoro 742.631 Antes de ir Vamos a checar que no haya nada secundario Después de eso Vemos si tiene más poderes que puede obtener ¿Sí? Y tiene tres de estos Entonces vamos a hacer un cortecito En lo que voy y aprendo estos poderes Bien, ya fui Ya aprendí los poderes nuevos De Pícoro, así que ahora sí Estoy listo para ir al combate Super onda explosiva, super ráfaga de Ki Y el otro es golpe instantáneo de demonio Vamos a acelerar para llegar rápido Porque hay que rescatar a Gohan ¿Estás toriendo su sorbeceta o serán que ellos te atraen a ti? Ya cállate, gordo Que le diga Como me gusta ese diálogo Bueno, llegamos A ver, ¿qué sigue? ¿Qué haces, Begita? ¿Puedes salvarme? ¿Qué haces, Begita? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Begita a todos? ¡Vamos! ¡Esto es último de upgradese! ¿Es algo así? ¿Por qué haces? ¿Por qué se dedotó ese...' ¿Por qué se hacladado a este tipo de habilidades que tienes una habilidad de ser una habilidad? ¡Atrájame! ¡Atrájame! Para convertirme en un super Saiyajin. Si no, si no, el avión se vuelve. Si no, el avión se vuelve. ¡Vamos! 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 ¡Bajoso! ¡Ese chibi está muerto! ¡Vamos! 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 ¿Estás esperando? ¡Vamos! Mejor chido de la tierra. ¡Vamos! 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 ¡Pues lo haré! ¡Eso es lo que nos quedó! ¡Vamos! Ahora es como tu banda, ¿verdad? ¿Puedo vivir todavía en Namek Seijin? Yo soy uno, ¿verdad? ¡Vamos! ¡H-h-h-h-h-h! ¡Hm! No entiendo la capacidad del enemigo del enemigo! ¡Vamos! 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 Que aviente es la capa y el gorro! ¡Vamos! Vamos a priorizar a sus poderes nuevos Y perdón, igual yo no soy mi compañero, pero... Pozones tenemos comidas de brand new св ¡No, no lo tengo! ¡Quieta sera! ¡Me english! ¡Vaya de mi abril, agua, la cabeza! ¡Once la cabeza! ¡Vaya de la cabeza! ¡Me escucha! ¡Vaida ya de nuestra cosita! ¡Siné! ¡Oh! ¿Me toca? ¡Gosapó! ¿Me carga aquí? ¡Me toca! ¡No! 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 ¡Makanko Sapo! ¡Aaah! ¡Aro si! ¡Makanko Sapo! ¡Beg! ¡Oh! Este es todo, ¿verdad? Este fue horrible. Llegué a ti Pero como eso podía llegar a un idea... A establecido a la evolución. ¡Asia, una vaca! ¿Eh? No puedo desgarrar. Esta Frieza, hasta que el convoye Hepatotechno, lo que más su力o es más largo. Y yoỉé el convoye a que el convoye una vez también de dos veces. El sentido... ¿Estás entiendo? ¿¡No! ¿¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.!! ¡ met해�me el Espíritu! ¡Eso es como un gran gran desafío! Lo que me da cuenta es que es lo primero que tú! ¡Eso es un gran desafío! ¡Apústalo también! ¡Date a mí! ¡Io también! ¡Date a mí! ¡Date a mí! ¡Date a mí! ¡Date a mí! ¡No, no, no! ¡Tú, no! ¡Va a ti! ¡Es una cosa tan grande! ¡¿Qué?! ¡Ahí está! ¡Fuuu! ¡Adiós! ¿Vamos a la segunda temporada? ¿Maestro y alumno contra Freezer? ¿Dónde? ¡Adiós! ¡Dame! ¡Adiós! 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 ¡Tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué va a hacer? ¡Adiós! 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 ¡Se nota que la voz aquí! ¡Pero ya lo tenemos! ¡Me toca! ¡Oh! ¡Gohana, ayuda acá! ¡Ah! 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 ¿Qué?! ¿Eres difícil me eliminar? Pero también te has matado a un monstruo de mi friendo. ¡No tienes que eliminar ese! ¿Qué? ¿Qué? Te ayudará a ese hombre! ¿Tienes que me intoce? ¿Por qué me lo pidió? ¡Pero que...! ¡Puedes recuperarte! ¡Puedes recuperarte! ¿Qué? ¿Es una Frieza? ¡Puedes recuperarte! ¡Din-Din! ¡Puedes recuperarte! ¡Puedes recuperarte la verdad! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Hm, no! ¡Quietos de la frieza! O sea, llegue a todo. Yo he sido un super Saiyajin. Creo que la foto está viendo. ¿Es... el emperador del universo? ¿Esto es la verdad de Freeza? Se ha convertido en un poco pequeño. Y la fuerza... Es una buena opinión. Siempre ha sido hermoso. Me he hecho un sueño y me he hecho un deseo. Pero no me hagas nada. No puedo ayudarles a ustedes. A que se fusionara con Kami-sama Y regresaba Mamaba a Fraser Se nos fue el healer del equipo Bueno, vamos a empezar, chicos ¿Esto fue un plan, ¿no? Sí. Te voy a enseñar que te voy a enseñar a un poco de miedo. ¿Qué? ¡Qué velocidad! ¿Esto es Frieza? Pero... Yo ahora voy a ir. ¡Hm! 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 No, no tiene mucho. Vamos a rifarnos. Vamos a enseñarle a Super Vegeta. ¡Ay, güey! No se ve a los gajos, pero no se ve a mí. No se ve a tu movimiento. Es un gran desespero, ¿verdad, Vegeta? O sea... ¿Verdad? 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 ¡¿Verdad? Esta es la última unidad de poder. No es un maldito, ¿verdad? ¡No se ve el camino de Kakarot! ¡Venga! y y y y y y y y y Me toca, me toca, me toca. Bien. Me faltó, dije idiota porque me faltó ver si tenía nuevas habilidades disponibles. Y no lo vi. Se volvió blue, eh. Se brinco todas las fases. Se volvió blue, eh. ¿Qué es lo que se ha escuchado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.